Hola, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube Y aquí estamos en Biurban Running, que hemos venido a hacer el vídeo y a recoger las zapatillas con las que vamos a hacer las próximas competiciones Las Nike Alpha 2, o sea, la segunda versión Ya sabéis que corrimos los 50 km del Campeonato de España con la versión 1 y me fueron muy bien Y ahora, con más motivo por los problemas del Espolón y demás, vamos a correr este fin de semana los 10K de Picasset Y luego la semana siguiente vamos a correr el Campeonato de España, pero de 100 km Y como no, con una de las zapatillas que más cómoda noto para larga distancia En el vídeo de hoy os vamos a explicar todas las novedades y los cambios que trae esta zapatilla respecto a la primera versión Un poco para qué tipo de corredor va indicado y para qué tipo de distancias la podemos utilizar Bueno, como habéis visto, la zapatilla sigue siendo muy parecida a la primera versión Sigue respetando la misma forma, anatomía, tiene los pods, pero tiene algunas diferencias Si empezamos por el tema de la suela, en la suela es bastante más agresiva Es decir, la suela tiene más taqueado y va a tener más tracción, sobre todo en terrenos seguramente un poquito más húmedo Asfalto, curvas y también una novedad es que la zapatilla es un pelín más ancha Con eso que vamos a conseguir, pues uno de los problemas que siempre hemos dicho de la Alfa O que siempre he comentado de la Alfa, es que en las curvas pues siempre tenía Sobre todo en el Campeonato de España, que eran curvas de 180 grados dos veces Y más o menos dábamos 25 vueltas, pues con las Alfa, pues siempre al tomar la curva te tenías que abrir un poquito más Pues bien, en este caso la zapatilla es un pelín más ancha Se puede ver desde este plano que sobresale un pelín más por los lados y eso le va a dar más estabilidad Otra de las novedades está en la media suela Como siempre respeta el Zoom X, que es la amortiguación Que ya no es que sea la amortiguación más rápida, con más retorno Sino, súper importante, que es la que mejor protege la musculatura Es decir, es una zapatilla que protege la musculatura Y puedes estar o mantener los ritmos pues mucho más tiempo, durante más kilómetros y más horas Pues bien, una de las novedades está en que justo debajo de los pods han podido añadir un poquito más de Zoom X Antes, en la versión anterior, estaban los pods pegados directamente ya, como aquel que dice, al caucho Y ahora le han metido pues un milímetro, dos milímetros de Zoom X bajo de los pods Esto le va a dar un poquito más de reactividad y como no, pues un poquito más de amortiguación y de confort También hay que decir que la zapatilla tiene un drop de 8 milímetros Y que está siempre pues en torno al mínimo legal Es decir, tenemos 40 de atrás de altura de talón y 32 delante, lo que da el drop de 8 La máximo permitido por la IAG son 40 milímetros de amortiguación Y esta zapatilla pues está al límite En la zona del upper, pues es muy parecido Seguimos teniendo el tejido de Atomic Knit Ahí está, pero con una pequeña novedad Lo primero es que justo debajo de la lengüeta No sé si se puede apreciar Tenemos como una capa de tejido como plegado en diferentes capas Y eso es porque el tejido es muy finito Y a veces pues podría que si te apretabas demasiado los cordones Te molestara en el empeine Pues en este caso lo han solucionado Poniéndole del Canit tejido Ahí se puede apreciar Como si fuera pues con una especie de ondas Y prácticamente esto sería la zapatilla Tiene un peso de 270-75 gramos en la talla 10 americano Como siempre a la hora de ajustarse o de meterla La zona del cuello es muy estrechita Pero una vez puesta la zapatilla ajusta a la perfección ¿Para qué tipo de corredores iría indicada la zapatilla? Pues como bien sabéis la zapatilla está más recomendada Para corredores rápidos Normalmente si son por debajo de las 3 horas en maratón Por ritmos por debajo de los 4'15, 4'20, 4'30 Siempre le vamos a sacar más rendimiento Si son corredores por debajo de los 80-75 kilos Aún mejor Y sobre todo pues al final es una zapatilla Que está pensada para competición Máximo rendimiento Y como no para mejorar Nuestras marcas Pero qué pasa si somos corredores pues más pesados Que corremos a 5-5'30 ¿Las podemos utilizar? Pues la verdad es que sí Sobre todo en pruebas de ultrafondo Se suele ver mucho este modelo de zapatilla Para corredores que van entre 5-5'30 6 minutos el kilómetro El principal motivo por el que corren pruebas de ultrafondo Con estas zapatillas Ya no es tanto la ligereza o el tiempo que van a ganar Sino sobre todo la protección que hemos dicho antes De la musculatura Esta zapatilla te ayuda mucho a proteger musculatura Y a ahorrar musculatura Y eso en pruebas de larga distancia De maratón, ultramaratón Como pueden ser 50 kilómetros 6 horas, 12 horas, 100 kilómetros A la larga Después de una carrera de estas características Se nota muchísimo En mi caso Para hacer 100 kilómetros Que estaremos en torno a las 7 horas y media Hay mucha diferencia de hacer una prueba con estas zapatillas Hacerlas pues con cualquier otro modelo Con placa de fibra de carbono Cuando hice El tema de las 12 horas Que corrimos 152 kilómetros Es cierto que utilizamos otras zapatillas Pero fue simplemente porque durante la preparación No las había probado lo suficiente No había hecho ningún ultra de distancia media Con esas zapatillas Y al final pues decidimos ir a asegurar Ahora mismo Después de haber probado ya muchos modelos Con placa de carbono Para larga distancia Yo diría que Una de las mejores zapatillas Serían las Alfa o las Vapor Pero hay que tener en cuenta Que también van muy indicadas Para corredores Con una buena técnica de carrera Es decir, si eres muy pronador Muy supinador La zapatilla puede causarte algún problema Porque al ser tan blanditas Al final terminarías deformando mucho la zapatilla También hay que decir Que como son zapatillas Que únicamente se utilizan Para entrenamientos rápidos Carreras o competiciones Siempre le vamos a poder sacar Más rendimiento Si solo la guardamos Y la ahorramos para competiciones Es decir No son zapatillas Pues para entrenar todos los días Para hacer todos los rodajes Sino zapatillas También por el precio que tienen De 310 euros Lo ideal sería Pues guardarlas para competiciones Luego La duración de la zapatilla Va a depender mucho Del peso del corredor El terreno La forma de correr Pero en torno a los 400 500 600 kilómetros Se pueden alargar Corredores más ligeros Con muy buena técnica de carrera Que las cuiden mucho Corriendo siempre por asfalto Pues a lo mejor Las pueden alargar un poquito más Si sois corredores más pesados Con peor técnica Las metéis más por caminos A lo mejor De tipo pista forestal Por el río Camino de piedra De gravilla Pues os durarán Un poquito menos Así que nada Vamos a dejar el vídeo de hoy aquí Acordaros que tenéis El 15% de descuento En la página web De Biurban Running También en tiendas física Con el código 15JMJ Así que nada Dejamos el vídeo de hoy aquí En cosa de 2-3 semanitas Después de las dos competiciones Del 10K de Picasset Y los 100km de Burjasot Del Campeonato de España Volveremos con un nuevo vídeo Para contaros Las sensaciones Y un poco Las diferencias Que hemos notado Respecto a la versión 1 Así que Dejamos el vídeo de hoy aquí Y como siempre Un saludo Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!